muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver Blood Bowl 3 de Cyanide Studio y de Nacom me puse en contacto con ellos es un juego de Warhammer y mezcla rugby con Warhammer estrategias turnos y demás ya sabéis que a mí el deporte me flipa los turnos también así que vamos a verlo qué tal me puse en contacto con ellos para ver si me facilitaban una clave pero ni me han contestado así que si ves el vídeo gracias Nacom por no contestarme i made it finally after all those years of hardship after everything they told me i'm going to show them that even i can be the best player this is Blood Bowl y y y y y y y y Qué bueno, tío. Qué bueno, tío. Qué bueno, tío. Qué bueno, tío. No, 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 no quiero hacerme una cuenta, ¿eh? Ahora mismo... Ahora mismo voy a hacer una sinconexión, ¿vale? No tengo ganas de crearme una cuenta ahora. Vamos a ver... Vamos a ver los primeros pasos, las impresiones, el tutorial, en los modos sinconexión, son distintas. Vale, perfecto. Cuenta online, el Cephyro. Ok. Vamos a ver lo dicho. Primeros pasos, impresiones, tutorial. Te damos la bienvenida a Bloodbow. Vale, perfecto. Inicio, crea un equipo. No. Vamos a jugar competiciones en modo campaña. La campaña Bloodbow te ofrece una serie de competiciones en las que te enfrentas a equipos emblemáticos. Bueno, ya, forma excelente de descubrir en el mío, aprender. Vale. Vamos a hacer el... Vamos a hacer, pues lo dicho, los primeros pasos, las impresiones, el tutorial. Vamos a ver qué es lo que trae el juego. Trae partido amistoso, contra una IA. Trae equipos, que creo que puedes crear equipos online. Y trae el modo historia. Y tiene un platino que parece asequible, pero habría que darle una vuelta. Así que vamos primero a hacer el tutorial. Vamos a ver qué tal. Vamos a callarnos un mes. Es Warhammer, turnos, rugby, deporte, táctica. Seis de las marcas más influentes del viejo mundo deciden organizar un torneo extraordinario, el choque de patrocinadores. Los mejores equipos responden a la llamada de un torneo que marcará la historia de Bloodbowl. Choque de patrocinadores. Calvavision presenta... Seis patrocinadores importantes. Seguro que me voy a comer el copy, tío. Tiene pinta de que me voy a comer el puto copyright. Y entonces me voy a coger un cabreo del 15. Seis entrenadores infames. Hola, perdedor. Por eso necesitas un patrocinador. Voy a comer los juegos y te voy a obtener un contrato con las compañías más poderosas del mundo del mundo. Recuerda, con dinero grande, es una gran tránsula. Vale. Club de fitness. Una nueva cadena de clubes de partidos. Comprete una serie de tres partidos introducidos para desbloquear el acceso a las competiciones de la campaña para tus propios equipos. Vale. Partido 1. Vamos a ver qué tal. Y ahora vuestro patrocinador Ida se nos unice de presentar el equipo del entrenador de choque de patrocinadores. Orcidas. Barak. Tiene hambre de victoria y necórfagos recién alzados. Con nosotros, el antiguo capitán de los Goodel Edge. Barak. Barak es un tactical player, que es raro para un orc. Ahora Barak es el entrenador de los Oaksider. Estoy deseando ver qué se le ocurra a esa mente perversa. El 1 lo jugué, le di muy fuerte. El 2 me lo sarté. Porque... Porque... Vale. Vamos a ver. Hay que hacerlo bien, que si no, luego no cogemos los conceptos y estamos en la mierda. Te damos la bienvenida. Este tutorial te explicará cómo funciona el juego. Prepárate para romper mandíbulas. El objetivo del juego es sencillo. Marcar touchdown llevando el balón a la zona de anotación. El equipo con más touchdown al final del partido se declara ganador. Perfecto. La posición del balón es claramente visible gracias al euro azul. Ahora mismo está cerca de la anotación del equipo. Gracias a la tecnología, tienes acceso a las áreas. Puede mover, vale. Y también L2 y R2 para alejar. Vale, perfecto. Y rotamos la cámara, vale. Con el otro. Ahora que ya tienes nociones básicas, que sepa que no se puede ganar si no te involucra. Selecciona un jugador cercano al balón, vale. Planea un movimiento. ¿Solo aquí? Cuadrado, vale. Las características de capacidad de movimiento MO indica el número de celdas que un jugador puede moverse. Vale. Esto se muestra en el perfil de jugador seleccionado. Continúa el turno. Vale, el AGE que una vez confirmada la declaración, el jugador intenta automáticamente recoger el balón. Que lo logro no depende de una prueba de características agilidades. Puedes poner el cursor encima de las características mostrando el perfil de este jugador, vale. Recogida 3. La mayoría de acciones se resuelven con tiradas de dados. Usando un generador aleatorio certificado más allá de todo el reproche. Con un dado de 6 caras, una tirada natural de 6 significa éxito automáticamente. Mientras que una tirada natural de 1 significa fracaso automático. De este modo tienes al menos una probabilidad de entre 6 de tener éxito en una acción casi imposible. Y la misma probabilidad es fracasar. Es decir, del 1 al 6, de menos a más. Continuar turno seleccionado a este jugador y planeando una acción de movimiento de la zona indicada. ¿Y por qué me muevo atrás, tío? Este jugador está marcado porque está en la zona de placaje de un adversario. Dicha acción está compuesta por 8 cedas que rodean al jugador. Para abandonar una zona de placaje debe superar una prueba de agilidad. Fallar en una acción de esquiva puede suponer a un jugador caiga, tiene mala suerte incluso muera. La info en la parte inferior izquierda de la pantalla muestra las acciones sin resultados. Las pantallas se pueden ampliar. Ahora que has activado a un segundo jugador verás que el anterior ya ha recogido el balón y se ha quedado inactivo. El círculo blanco a sus pies se vuelve rojo. En el bloco los jugadores solo se pueden activar uno después de otro. Piensa la secuencia de las acciones para que un jugador antes de pasar al siguiente. ¿Vale? Me dice para mí el anillo que no es alcanzado en este partido la cuota de dientes rotos. Selecciono al jugador, ¿vale? Y voy a intentar placar. Parece un nube que tiene otros planes para ti. Asegúrate de que has leído las instrucciones antes de activarlo. Volver a jugar. Selecciono al jugador indicado. ¿Y qué hago si planeo un placaje, tío? Para planear un... Selecciono el último... Este último una segunda vez pulsando X. Claro, lo he hecho bien, tío. Esbuto en la declaración para iniciar pulsado al cuadrado, ¿vale? Y ahora selecciono el dado y ejecuto hacia un lugar. Selecciono empujón, un impulso. Vale, perfecto. Bueno, el peso de ahí, dientes de terreno. El placaje pone fío en la activación de un jugador este turno. Ya no puedes mover este turno después de la acción y hasta el siguiente turno, ¿vale? Fin del turno. No te queda ningún jugador poner cuando esto ocurra, pasa el siguiente turno. Vale, desafío completado. Siguiente desafío, ok. Bien. Rueda de acciones y fuerza superior. Tras una breve elipsis, veamos como al avanzar en un partido de la situación actual te permitirá aprender más sobre la acción del placaje y efectos. Para empezar, selecciona al jugador designado, ¿vale? La fuerza superior te permite tirar dos dados de placaje, lo cual te brinda el doble de oportunidades, ¿vale? Parece que no tiene madera para visionar al adversario. Cuidado. El dado con una calavera se llama el jugador derribado. Un jugador, el resultado es que no queda ni broma. Equivale a un resultado de uno en un seis. Indica que el ataque ha salido mal. Y que el atacante cae derribado. ¿What? Vale, tiene un jugador adyacente al portador del balón. Eligiendo la cien placaje. Vale, elijo el dado de nuevo. Y lo placo. Voy a placarlo para atrás. ¿Soltará el balón? Vale, y suelta el balón. El portador del balón ha mordido el polvo. Cuando el portador cae derribado, suelta automáticamente el balón. Que rebota en una de las cerdas al adyacente. Vamos a dar un paso adelante al tiempo para poder practicarlo. Vale, siguiente desafío. Perfecto. Ahora es el momento de poner en práctica el aprendido para ganar el partido. En nombre de... Vale, selecciona el ogro en tu equipo y planifica. Vale. Defensa derribado. Empuje. Voy a empujarlo. Ah, selecciona el dado. Vale, vale, vale. Perdón. Vale, vale. Es que me dice lo que tengo que hacer, tío. Yo quiero ya avanzar, tío. Quiero ya hacer más cosas. Claro, es que quería que se chocara con su compañero, tío. Vale, el partido sigue adelante. Venga, pues vamos al lío. Podría... Planear un placaje. Vale, sería este, tío. Hostias. Vaya, la suerte ha cambiado de bando. Me revienta, chaval. Pero tienen la posición ahora. Vale, le toca defender, ¿no? Vale, es una acción de fracaso. Blow es un juego que te reta planificar el orden de las acciones de función de riesgo. Vale, desafío completado. Siguiente desafío. Selecciona al jugador indicado. Pone en pie de nuevo al jugador pulsando la X. También puede hacerlo a través de la rueda de acciones pulsando la X. Vale. Un jugador solo puede realizar un tipo de acción durante la activación. Vale. Vale, y esquivo 100%. Perfecto, la vida de esquivada se ha llevado a cabo. Arriba al portador de balón a la zona de placaje de un error. Un error imperdonable. Hazle una demostración de la brutalidad usando la fuerza. Planea un placaje. ¿Hola? ¿Por qué no me deja, tío? ¿Por qué no me está dejando hacer un placaje, tío? ¿Por qué no me está dejando hacer un placaje, tío? No me está dejando hacer un placaje, tío. El objetivo es un poco más robusto. Vale, tío. Si lo he hecho bien, siete veces y no me estaba dejando, tío. Vale, ¿esto qué es? Oh, tío, la defensa tropieza. What the fuck? Vale, ahora cojo esto. Y a correr. Perfecto. Entra ahí del tirón el touchdown. Let's go. Está guapo, tío. A mí este tipo de juego me gusta muchísimo, tío. Ya para terminar el tutorial, imagino, ¿no? Enhorabuena por esa victoria. Ha demostrado tu dominio en las nociones básicas de Blu-On. Permitiremos ganar su primer partido. Vale. El desafío completado. Completa una serie de tres partidos para la intuición de desbloquear el acceso a la competición a la campaña. Vale. Venga, vamos a intentar el partido 2. Dale. Ah, welcome back, sportsman. Bueno, vamos a pasar un poco de la intro, ¿no? Te damos la bienvenida al segundo partido. Exploraremos unos cuantos conceptos avanzados para que pueda deslumbrar. Vale. Ahora repasemos algunas declaraciones. Selecciona X al jugador. Vale. Perfecto. Planea una penetración. Perfecto. Ahí estaría. Y ahora me puedo mover, ¿no? Les voy a sacar un poquito de distancia, ¿no? Vale, perfecto. Me retiro un poco. La declaración de penetración es una declaración que solo pueden realizar una vez por turno. ¿Vale? No puedes realizar otra penetración durante este partido. Durante este turno, perdón. Pero nada te impide seguir realizando acciones de placas de modo estándar. Selecciona a este jugador. Vale. Me lo muevo hasta aquí. Y. Vale, vamos a ver si... Hostias. Ambos caen, ¿vale? Ambos caenme, ¿vale? Prefiero que ambos caigan. Vale, prefiero que ambos caigan. Cuando una acción fracasa, provoca un cambio de posición. Y por ello finaliza inmediatamente el turno. Vamos a avanzar unos cuantos turnos para echar un ojo a las... ¿Vale? Siguiente desafío. El indicador de declaración en el uso limitado se reinicia al comienzo de cada turno. El número de declaración de penetración vuelve a 1 en la barra de declaraciones. Vale, puedo saltar directamente. Vale, perfecto. A él los dos otra vez, tío. No me jodas. Vale. Cada vez que hay jugador derribado se realiza una tirada de valor de armadura en su contra. Si la tirada tiene su valor de armadura, se pierde. El jugador puede sufrir lesiones. Vale. El estado alterado altera temporalmente a un jugador impiéndole ponerse de pie ante transcurre el turno completo. Además, un jugador solo pierde la zona de placaje. Vale. Selecciona al jugador indicado. Planelar una falta. Llega hasta ahí, tío. Joder, sí que se mueve, ¿eh? Claro, y lo terminaría de ejecutar, ¿no? Lo ejecutamos, lo sacamos, ¿vale? Herida. Una declaración de falta solo se puede hacer una vez por turno. Te permite combinar una acción de movimiento y una acción de falta, ¿vale? Al rival queda caos, sale inmediatamente del campo y tendrá que esperar una nueva jugada para tener esperanza de ponerse en pie. Vale, perfecto. Muevemos unos cuantos jugadores en torno a la defensa. Vale, vamos a defender un poquito. Perfecto. Y así defendemos. Vale, y este iría aquí y le reviento, ¿no? Ejecuto una declaración de falta. Venga, claro. Pero va a fallar. Ah, no, muerte, ¿vale? Están muertos, pero como un buen detenimiento sé que tampoco es tan grave. Vale. El árbitro se ha percatado de algo. Una falta implica el riesgo de que te pillen a tu jugador con las manos en la masa. Por suerte, la opción, protestar al árbitro, hace entrar en el juego que entran que tiene una pequeña probabilidad de su adicto. Oh, qué bueno, tío. Usar un soborno. Protestar al árbitro. No hacer nada. Protestar al árbitro, tío. Ah, protesto y nada. Me he cambiado ahí al carajo. El jugador lesionado del caos pasa a un depósito de su equipo. El jugador del caos tiene la probabilidad del 50% de recuperarse al comienzo de la jugada. Si tiene éxito, puede volver al campo durante la siguiente forma. Un jugador sufre una baja o sale del campo durante el resto de la partida. Puedes encontrar... Vale, perfecto. Ok, seguimos. Vamos a pasar a una fase más adelantada del partido para afrontar una nueva situación. Tienes una oportunidad de marcar un touchdown. Comienza con la selección. Seleccionando a tu lanzador y luego planeando el movimiento. ¿Vale? Selecciono a mi compañero. Y yo imagino que lo... Vale. Hay diferentes tipos de pases. Defender la distancia del lanzador, su objetivo. Cuanto más lejos, mayor es la penalización. La prueba de atrapar se basa en la agilidad de AG. ¿Vale? Hacer una entrega. Selecciono a un jugador indicado. Y ahora... Le hago el pase, ¿no? Perfecto. Y ahora hago ya el touchdown. Entiendo. Perfecto. Vale, pues ya... Esto estaría, entiendo, una nueva victoria. Les queda el último partido. Vamos a ver el último partidito. Y ya terminaría... Ya terminaríamos lo que sería el tutorial. Corre más, Piltrafilla. Beforeaster, qué bueno, tío. Vale, ahora... No sé si... Partido de serenado con el último capítulo de esta competición. Todo se decidirá en este tiempo. Vale, hay gente ya muerta y tal, ¿eh? Vamos al lío. Tenemos la medida del tercer partido. Echaremos unos algunas acciones especiales. Vale, hacer una penetración. Vale, voy a hacer que... Bueno, puedo tirar... Usa la segunda oportunidad, ¿vale? Perfecto. Y lo derribo. Vale, valor de la armadura. La segunda oportunidad es que se pueden usar todos los mismos equipos. Te permite no tirar dados en cualquier acción cuyo resultado no te convenga. Selecciona a este otro jugador y presenta la acción de placar sobre el microbio. Cae junto a él. Vale. Perfecto. Puedo tirar otra vez. ¿Y esto qué sería? Mi defensa tropieza. A diferentes resultados hace que el jugador rival no ha quedado derribado porque tiene una habilidad de esquiva. Simplemente resulta empujado. Acá está despejada. Aquí casi otro jugador cruza la línea defensiva y salta por encima de los jugadores. ¿Vale? Vale. Validamos la secuencia. Planear saltar sobre el jugador. ¿What? Parece que Nufri tiene otros planes para ti. ¿Cómo? Selecciona al jugador. Colócalo junto a un jugador rival. En el campo salta se considera una acción de movimiento. ¿Vale? Vale. Ahora sí lo hemos hecho bien. Hemos... Hemos... Hostia. ¿Qué es eso? Usar tu... Vale. Me puedo curar. Perfecto. Hostia. Me he lesionado, tío. Elige sin heridas. Vale. Perfecto. Siguiente desafío. Tu portador se ha colocado el balón en una banda. Un error que puedes explorar con una declaración de penetración sobre el mequeterfe. Vale. Nos movemos aquí al lateral. Vale. Vamos a intentar tirarlo. Esto resulta empujar fuera. Vale. Empujamos fuera. Vale. Y al empujar fuera la bola se queda para nosotros. Entiendo, ¿no? Ah, no. La peña lo revienta, ¿no? Cuando un jugador ha empujado hacia el público se regresa temáticamente una tira de herida contra... Vale. Perfecto. Tu jugador está enredado en alguna zona de placaje. Selecciona al jugador indicado. Planea un movimiento. Le damos al cuadrado. Validamos la secuencia. Aquí vamos. Y ahora ya podemos irnos. Y ya creo que entrará, ¿no? Sí. Perfecto. Un touchdown sin preliminales. Bueno, pues ya parece que... Entiendo. Ya te ha terminado con las nociones básicas. Ya no quedará nada para enseñarte. Así que debes descubrir el resto. Sí, me ayuda y conquistar la gloria. Hombre. Vence. Vale, ya hemos hecho... Ya tenemos el primer trofeo. Y bueno, vamos a dejarlo... Fueron consumiendo la bolsa de cisnado. Joder, qué bueno, tío. Si hubieran leído a la biografía oficial de Lord Borat, sabían cómo evitar este tipo de cosa. ¿Bribería? Rufus Bottomford, el agente del equipo, fue rápido para establecer su confianza en su coach. Vamos a reestructurar nuestra equipo y continuar con el classo de los sponsors. Después de todo, es uno de los jugadores que fue suspensado. Y son expensables. Es reestructurante ver que estos líderes talentosos y cuidadosos tienen el conocimiento de volver a sus pies después de un comienzo caótico. Vale, perfecto. Hemos terminado lo que sería este primer tutorial. Ya podríamos ir a la segunda, la tripulación pirata. Vamos a ver patrocinadores. Ah, vale, vale. Los incentivos que nos dan. Vale, son los incentivos. Poderos mercenarios ilimitados. No, me vale esto. Equipo, partidos amistosos, equipos, mis equipos disponibles, todos los equipos. Encuentra todos tus equipos a la pantalla. Si aún no tienes equipo, vale, hay que crearlo, crear un nuevo equipo. Se puede crear un nuevo equipo. Cada raza tiene una fortaleza. Podemos crear un equipo con diferentes personajes, con todos los personajes. Esto es para crear un ratito, un tipo foot pro, entiéndose. Y no tiene mala pinta, la verdad. Pero a mí lo que me interesa sobre todo es el tema de la campaña, que lo voy a completar seguro 100%. Y voy a intentar ir a por el platino a ver si puede ser. Y probablemente ponga la campaña completa desglosada por cada uno de los diferentes miembros que vamos a derrotar. Así que bueno, si os ha gustado, darle a like, compartir y suscribiros, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Y atentos que se viene sorteo en Twitter. Os iré informando en los próximos vídeos, pero probablemente sea mañana. Así que lo he dicho, nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. 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 Adiós.